Elementos de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina realizaron operativos de control en la cárcel de máxima seguridad del Pozo en Ilama Santa Bárbara. Los operativos tienen como objetivo inspeccionar las celdas y verificar que los privados de libertad no tengan armas blancas ni de fuego además de drogas. Marvin Israel Campos, estudiante universitario, fue detenido por ocasionar lesiones y atentados ayer en la protesta en la máxima casa de estudios en donde se enfrentaron a policías que resultaron con lesiones. En el hospital Escuela Universitaria se atendió de emergencia a Carlos Alberto Oliva, procedente de San Esteban Olancho, quien recibió dos disparos en las piernas por parte de un sujeto conocido, pero que bajo los efectos del alcohol atentó contra su vida. Su estado de salud es crítico, informaron galenos. La Policía Nacional busca a Marcio Ariel Sarmiento Ruiz, presunto homicida del profesor del técnico Honduras Mario Alberto Morazán. Ya se emitieron las alertas para evitar la posible salida del país del sospechoso que en cuenta con orden de captura, luego de una discusión, sacó su arma y le asestó tres disparos de bala al docente.